Recomiendo Contagran porque supera ampliamente todas las planillas de Excel, puedes comparar datos. Y aparte cualquier cosa que pase con Contagran, inmediatamente chateamos y están los chicos ahí siempre respondiendo, que eso está muy bueno. Para ayudarnos con el orden de todos los días, no tener la listita del berbero e ir tachando, y eso ayuda a que se me achique mucho la agenda y además están mucho más organizados. No tiene costo de ingreso, que es importante, pero hay muchas empresas de software que te cobran un montón de plata para empezar y después te das cuenta que no te servía. Entonces acá vos empezás y si te sirve lo continuás y si no, lo dejás. Y está buenísimo porque la verdad es que organizó todo el emprendimiento. Yo recomiendo a Contagran a cualquier persona que tenga su negocio y necesita llevar el día a día del negocio, saber cuánto vende, cuánto factura, qué stock tiene y le va a ordenar la vida de forma sencilla. La verdad es que es una herramienta de orden y con ello nos ayuda a llegar y a cumplir nuestros sueños.